Sí, ¿qué tal Andrea? Buenas tardes. Claro, el seleccionado fue notificado por las autoridades pertinentes de esta manera. El volante del Inter de Milán está siendo investigado a raíz de la supuesta vulneración de los protocolos que ya sabemos, rigen a los deportistas que llegan a nuestro país, lo que derivó que contrajera el COVID-19. De hecho, ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ya había avisado que el futbolista estaba siendo investigado. Y por eso que afecta tanto a la selección chilena porque se trata del mejor futbolista, y esto es con números, estadísticas, que tiene la selección durante estas cuatro fechas que ya se han jugado la eliminatoria. Es el goleador, el mayor asistidor, el que más minutos sumas, el que mayor recuperación de balones tiene. Por eso que para Martín Lazarte fue un golpe inesperado, abrupto por lo demás, y tomando en cuenta todos los antecedentes en cuanto al recorrido que tuvo Arturo Vidal desde el día martes pasado hasta el día sábado, ya que se empezó a sentir mal, y el día lunes, donde ya arroja positivo por PCR, es donde se está investigando entonces las actividades que tuvo el deportista nacional. Habló hace muy pocos minutos Martín Lazarte, allá en Santiago del Estero, en Argentina, y se refirió a este tema, a lo de Arturo Vidal. Escuchemos las declaraciones del técnico de la selección chilena. Lamentablemente tuvimos un problema, no tuvimos ningún otro. Y bueno, estas cosas pasan, hay una cuestión también de autocuidado, que evidentemente es referencial para cada deportista. Cada uno es libre de utilizar el tiempo de la manera que le parece. Voy a reiterar, no soy quien para meterme en la vida privada de cada persona, de cada deportista. Yo no estoy validando lo que Arturo haya hecho o lo que otro haya hecho. Simplemente no soy quien para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada. Tengo, lógicamente, mi pensamiento, como seguramente tenemos todos. Después llegará el momento de, bueno, de plantearnos situaciones en el momento que haya que hacerlo. Y lo hemos planteado también acá en diferentes espacios de mega noticias. ¿Dónde está la autocrítica también, el mea culpa de la NFP con respecto a esta burbuja sanitaria para la selección chilena? Porque una burbuja no es un rato libre a algunos jugadores para que se hagan a juntar con amigos, vayan a un restaurante o bien realicen actividades ajenas a lo que a ellos les compete en este momento, estar solamente con la selección chilena. A propósito de La Roja, ya está en Santiago del Estero, la localidad donde va a jugar mañana frente al seleccionado trasandino. Una selección chilena que tuvo un periplo bastante largo para llegar a esa ciudad. No la autorizaron para hacer el viaje directo desde Santiago del Chile a Santiago del Estero, allá en Argentina. Sino que se tuvo que ir a la capital, en Buenos Aires. Y de ahí, luego de exámenes PCR, viajar otros 900 kilómetros vía aérea hasta esta localidad, digo. Y donde ya Martín Lazarte empieza a dibujar cuál va a ser el equipo que va a enfrentar mañana a los trasandinos. Bueno, está claro que Claudio Bravo va a ser el arquero titular. En la zona defensiva, cuatro jugadores, en línea de cuatro. Con Mauricio Isla, con Guillermo Maripán, con Gary Medel y en el sector izquierdo que vuelve Eugenio Mena. Y en el medio campo, dos que estaban fijos. Erick Pulgar, Charles Aránguiz. Y ahí está la novedad, porque está haciendo por ahora Tomás Alarcón. Le gana la pulsada ahí a Pablo Galdámez en el medio campo y arriba con tres delanteros. Va a jugar con Carlos Palacio por el sector derecho, jugador de Inter de Porto Alegre. Alexis Sánchez y también Eduardo Vargas. ¿Cómo fue el viaje de la selección chilena? Nos enteramos a través de las redes sociales, sobre todo del utilero de la selección, que fue bastante turbulento. Pongan atención, así fue el viaje de la selección. Miren. ¡Vale, loco! Muy fuerte, del terror, Andrés. Ahí lo que estábamos viendo, José Luis, por este viaje, que por lo demás era bastante innecesario, dan tanta vuelta cuando se podía ir en un charter directo hasta Santiago del Estero. Este fue el recorrido entre Buenos Aires y Santiago del Estero, para que se den cuenta, lo pasaron mal los jugadores que llegaron a eso las 20, 30 horas de ayer. Como les contaba, la Sarte habló hace pocos minutos y se refiere a su debut oficial al mando de La Roja en estas eliminatorias mundialistas. Contento, tranquilo, con esa cuota de ansiedad lógica que tiene este tipo de competencia, que la tiene que tener, es esa ansiedad que genera motivación, que genera, bueno, trabajo, que genera ideas. Nosotros queremos la mejor situación, la mejor, o sea, ganar. No es fácil, porque, repito, Chile ha ganado solo una vez la eliminatoria, tanto de local como de visita. Eso marca, eso también es una vara. Ahora, eso no significa que tengamos la ilusión, que tengamos el deseo y, lógicamente, intentar proponer un partido que nos permita, bueno, tratar de conseguir los tres puntos. Y si no es así, por lo menos llevarnos algo que permita hacer, bueno, lógicamente, el partido siguiente, ¿no? Que la realidad es la realidad. Es un partido duro, es un partido difícil, pero no es un partido imposible. Así como Chile...